Oh, suscríbete al canal, que esto ahora dice, suscríbete al canaaal Que te suscribas te he dicho Que para chavales, estamos en un nuevo video de Roblox, estamos ahí chicos en Shinobi Live 2 Welcome to Shinobi Live 2 Welcome back to Shinobi Live 2 Que para chavales, como lo llevamos, estamos chicos en la actualización número 212 Y esta actualización va a venir con códigos de nuevo, yo no lo he traído antes chicos porque estaba de vacaciones Que coste Así que venga chavales, vamos al lío, vamos con estos últimos códigos que han sido publicados aquí en el juego Para canjear los códigos del juego tenemos que darle aquí a nuestro triángulo rojo favorito para arriba Llegamos a la zona donde pone edit, le damos Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego Son códigos autocanjeables, quiere decir que en cuanto pongamos el código se va a canjear El aviso de todos los videos chavales, como mucho podría acumular 500 kilos o 500k de realcoin Si tenéis la misma cantidad que tengo yo, tenéis que gastarla antes porque si no los códigos no van a dar absolutamente nada Aunque funcionen, vale He dicho vale, vamos al lío El primer código nuevo chicos es este chicos Real Blinds LOL Admiración Vale, con las primeras letras en mayúsculas De todas maneras no os preocupéis chicos que los códigos los dejo siempre en descripción para que los copiéis y los peguéis Vale Vamos a canjearlos chicos, Real Blinds LOL Aceptado, este código funciona perfectamente El siguiente es este Bloodline of Rail, Admiración Vale, tenemos una mezcla aquí entre os y ceros De una manera que lo he dicho, los códigos los tenéis en descripción Bloodline of Rail Canjeamos Todos los códigos nos darán Rail Coins y Spins El tercer código de todos es este chicos Rail Kike 33 Admiración Bueno, aquí también nos va a dar tanto Rail Coins como Spins OLE Y me quedan dos códiguetes chavales El penúltimo código es este Rail Bloodmanline 2 Admiración Códiguete del copón de bueno Rail Coins y Spins para nosotros totalmente gratis OLEAY Y el último código nuevo es este Rail ORAO 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 Admiración Vale, Rail ORAO ORAO Admiración Canjeamos chicos OLEAY Código del copón de bueno Y esto chavales Estos son los 5 códigos que hay actualmente activos Aquí en Sinobi Life 2 Ya sabes si te gusta mucho este juego Y quieres que siga teniendo códigos de Sinobi Life 2 Tienes que darle un like al vídeo Suscríbete Activa la campana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós